Sí, sí, vamos a cantar, sí, sí, por terminar, yo, yo les cantaré, usted, usted, lo escuchará, con la salida vamos a empezar, esto con pase a flamenco y lucar, de esa alegría de cari que lleva por dentro el embrujo y salero que atizo mi tierra natal, con toda el alma le quiero decir, que se lo canto con el corazón, porque lo llevo tan dentro de mí, me tiro un peñico tan fuerte la cosa de nuestro rincón, cantaré, cantaré, oh burri, cantaré, 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 para usted lo creer, escuchar, escuchar, que lo quiero brindar, a todo el pueblo que sabe sentir, que lleva por dentro su pena la gracia de mi carnaval, vamos a empezar, vamos a empezar, el baile del cachoteo, bailando así, bailando así, no creo que resulte feo, subiéndonos las parditas, la hacemos con disimulo, subiéndonos las parditas, la hacemos con disimulo, dando así la vueltecita, por mi mare yo le juro y me pongo mil pesetas, que usted no me vea ni el culo, que si, que si, que si, que si, que me gusta este meneo, que si, que si, que si, que si, el baile del cachoteo, si le gusta el bacalao hay que venir al sur, y guisarlo con garbanzo como sabes tú, las mujeres lo preparan superior con tomate, y hasta lo hacen con arroz, si lo comen tortillita no le digo na', y si a la vicaina está pa' rabiar, a la romana no lo quiero yo. Y le dije a mi esposa, cuando lo preparó, se lo meta a tu hermana, por donde ella nació, el año que el Cádiz, estuvo en primera, todo resultó, tal como suena, esos jugadores, no dieron la cara, terminando así, la temporada. El bacalao de Escocia, muchas personas dicen que huele, a una cosa muy rara relacionada con la mujer, si muchos no lo saben, tan solamente yo le diré, que cuando está en su casa, ya lo puedo hasta ver, en el cuarto de baño, con los olores que dar mi bien, que se le llama cabezas, está llorando de noche y de día, porque se fue su poeta, se calla sellando, y ando un marinero, que siempre a tu lado, ya está, rato, compañero, el gusto de Paco Alba, muy bien levantado está, y allí estará, con su novia, carena, queriéndola, junto al mar. Si alguna joven quiere un bacalao de aquí, la preferimos que esté sortera, y la que se decida ya se pueda acercar, para elegir la pieza que quiera, si antes de llevarlo lo quisiera probar, le puede usted tirar un pellizquito, y así tranquilamente ya podrá comprobar, lo rico y saladito que está. Si se lleva el gordo le asegura a usted, que está muy tierno por dentro, y tenga cuidado si le toca a usted, que tiene un crozo muy queso. Los consejos de ministros se celebran a diario, y se forman cachonteros cuando hablan del salario, y con tantas reuniones luego viene a resultar, que son unos bacalao y no solucionan nada. ¡Lincho! ¡Qué alegría va a cantar la Gaby! ¡En esta fiesta! ¡En esta fiesta! Porque digo todo lo que siento, para que el pueblo hoy se divierta. Nos tuvimos malas intenciones, lo que hicimos solo es criticar, y decirle todas las verdades, porque ya tenemos libertad. Ya de aquí no me marcharé, nunca jamás, nunca jamás, porque hoy con la democracia ya se vive la verdad. ¡Sí! ¡Presito de esta tierra enamorado! ¡Yo! ¡Ya nunca más a Escocia volveré! Solo quiero pedir perdón si me pasé, si me pasé, y tan solo le digo adiós porque yo aquí me quedaré. Oiga señor, porque yo ante todo soy español. Gaby, ¡qué chiquito, qué chiquito que es mi Gaby! ¡Qué bonito, qué bonito es mi Gaby! ¡Es mi Gaby que lo quiero ya rabia! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica tu fiesta! ¡Qué bonita, qué bonita que es mi fiesta! ¡En esta fiesta que se llama Carnaval! ¡Carnaval! 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 ¡Carnaval!